Sin lugar a dudas, una buena idea instrumentada de parte de la Junta Departamental, de todos sus ediles, en el cual un porcentaje de los que son los reinteros de gasto van a ser destinados a un fondo que va a ser a los efectos de reforzar las canastas que hoy están dando y a las que van a venir a solicitar en un futuro próximo, porque nadie sabe cuando termina esto. Ojalá sea pronto, pero también en lo personal escucho médicos de un lado y médicos de otro y no hay una concordancia de algunas cosas que a uno lo ponen en duda. El tema siempre pasa por entender, como edil del interior, que también en estas localidades va a pasar lo mismo que en Florida. Es decir, no estamos aparte de lo que es la ciudad de Florida. Por eso es lo que después hablaremos con el presidente, a los efectos de que también se ha destinado algún porcentaje para, que sé que va a ser así, para ciudadanos del interior, que van a empezar a sufrir el mismo problema que los floridenses.